muy buenas tardes amigos y amigas amantes del jardín quería pasar por aquí a mostrarles estas hermosas epicias miren nada más el follaje tan hermoso de ellas hay una gran variedad por su follaje y no sólo su por su follaje también por sus florecitas miren las ahí de ellas hay rojas blancas lilas rosadas fusías y amarillas naranjas así que no sólo por su follaje sino también por la variedad de flores estas florecitas son en forma de trompetita son muy lindas te voy a dar unos tis para que crezcan así de hermosas grandes con hijos esta es una planta tipo rastrero colgante miren aquí sus hijos yo las he reproducido por sus hijos algunos las reproducen por semillas porque también se puede hacer básicamente las que tengo aquí las ido reproduciendo por hijos y los tis que te doy es que esta planta es de sombra con buena iluminación tienes que utilizar materia orgánica porque le encantan que materia orgánica ella básicamente tiene muchos palitos descompuestos en su sustrato yo se los entierro aquí en sur en su tierrita hojitas secas también tiene y mucha materia orgánica de compost que compost el compost que tú haces de los desechos de la cocina eso le ayuda mucho a ellas para que ellas estén así de hermosa esto es compost que yo hago estos son las conchas de la papa del plátano maduro del guineo o del pepino o de cebolla algunas se las colocas yo al sol y se las agrego por arribita o aquel que haces con la tierra que se lo colocas en tierra húmeda todo lo de la cocina y lo tapas con una pequeña capa todo eso se va descomponiendo como haces a los dos meses ya eso se ha ido lo haces en un balde que tenga orificios abajo y esa es la materia orgánica que uno utiliza no sólo para ellas sino para otras plantitas también ellas básicamente tienen materia orgánica del compost que yo hago palitos descompuestos y hojas tierra de hojas también o hojitas secas que caen de los árboles eso es lo que lo nutre a ellas así que ahí les doy los ti la puedes reproducir por tallos un tallo bien grande y reproduces esta hermosa planta llamada epicias que me gustan mucho por el follaje como la riego la riego solo con el sustrato arriba está seca y miren que aquí tengo otra hermosa que esta la riego un poquito que esté más seca no la riego tanto siempre yo analizo las plantas como las puedo ir regando las demás y las ido regando a medida que van por arriba se van secando y ellas están muy lindas las riego con agua de un día para otro ya que el agua contiene mucha cal y mucho cloro yo dejo que pase un día ahí la recojo en un día en un balde súper grande y con eso las riego en la mañana o sea por la tarde y están muy lindas así esas son los tics que yo les doy coloquenlas en sombra porque si no se queman me tocó colocarla cubrirlas aquí con algo porque se le estaban quemando sus hojitas ellas no necesitan sol directo simplemente estar bien iluminadas estas preciosas así que ahí les doy los pequeños tics muchas gracias y que dios los bendiga